Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura, y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. Pues buenos días, estamos aquí en las Voces de Cambio y hoy le voy a dejar prácticamente la batuta a Mario Alberto Cortés, es profesor de la universidad, estamos hablando de cuál era el título y tú habías propuesto uno muy bonito que me gustó y lo quisieras que lo dijeras. El título fue a raíz de un mensaje que envió a algunos compañeros de la universidad por WhatsApp, donde decía que, ironizando un poquito acerca de este nombramiento que hizo el Congreso del Estado de la Universidad, a la cual le denominó Benemérite Centenaria, le podíamos añadir el calificativo de damnificada ahora, entonces somos una universidad, pues sí, ahora Benemérite Centenaria y aparte damnificada, así que esa era un poco la idea de la charla también y que el título le podía venir más o menos a modo. Es muy bonito. Bueno, este, ¿te podrías presentar Mario? Bueno, pues Mario Alberto Cortés, soy profesor de la Facultad de Filosofía desde hace 27 años, soy egresado aquí de la Facultad también de Filosofía de la Universidad y bueno, hice una estudia de maestría en la Iztapalapa, en la Metropolitana, pero pues tengo aquí trabajando ya bastante tiempo, soy consejero universitario, he sido consejero técnico, director de la facultad, entonces, pues aparte de mi trabajo, pues como profesor investigador, pues tengo, digamos, una cierta familia, familiaridad con los asuntos, pues digamos, de política universitaria, de administración universitaria y bueno, ahora con la cuestión que nos preocupó mucho de la universidad en esta situación compleja que es lo que nos tiene aquí. Bueno, eso parecería que fuera una entrevista como hecha para tu personalidad, pero yo quiero destacar que realmente ha sido de las gentes que han tenido dignidad para ser crítico a todos los asuntos que consideramos están dañando a la universidad y eso yo sí lo quiero resaltar porque no es la primera ocasión en la que tú pones una posición firme ante situaciones críticas de la universidad y no hay temor de levantar la voz y decir, yo opino diferente. Eso sí, me ha gustado mucho y entonces, bueno, pues no sé si entramos directamente con lo de la benemérita centenaria y damnificada. Sí, lo de damnificada es porque, bueno, hubo una nota en la prensa hace unos días donde una de las respuestas que tuvieron, no solo la universidad michoacana, se hablaba ahí de seis, siete universidades que están prácticamente en quiebra técnica, que asistieron a una reunión con la gente de Hacienda para solicitar mayores recursos de forma que se pueda salir el año con los compromisos adquiridos con la planta docente, administrativa, de compañeros trabajadores de la universidad y que la respuesta fue que el recurso no existe porque el asunto de los sismos recientes en nuestro país ha implicado tener que disponer de este dinero para atender la emergencia que implicó, que implicaron estos sismos y por lo tanto, pues la respuesta es, pues no hay dinero porque, ¿no? Entonces, de alguna forma, por eso se me corrió la cosa de ponerle también que somos damnificados un poco indirectamente, involuntariamente, porque si ese dinero hubiera estado disponible supuestamente para poder cubrir este faltante que la universidad tiene para el resto del año, y otras seis, insisto, pues la respuesta es que el terremoto ha impedido, al menos de esta forma inicial, en esta noticia que se dio, que se pudiera acceder a ese tipo de bolsa. Bueno, el rector había planteado, creo que, fundamentalmente dos propuestas, ¿no? Una, la modificación del régimen de pensiones y jubilaciones, y la otra, el aumento del presupuesto. Entonces, a lo mejor, me gustaría, ¿cuáles de las dos es más viable, primero? Y la otra pregunta sería, ¿qué coincidencias tienen entre las universidades que están ahora en quiebra con la nuestra? Bueno, primero, si quieres la última parte, coincidencias es que todas las universidades hemos sufrido recortes presupuestales, ¿no? Tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces, bueno, si la situación financiera de la universidad es compleja, este, de por sí, y hay muchas razones para ello, no todas son razones, digamos, que se pueden explicar en un sentido positivo, hay también algún tipo de prácticas negativas en las universidades que explican este tipo de problema financiero, pero a todos se les ha recortado el recurso, y otro dato que ahí sí, más bien me parece que no somos coincidente con ellas, es que algunas de ellas ya tienen algunas modificaciones a los sistemas de jubilaciones y pensiones, y sin embargo el problema financiero sigue. Esto, digamos, es al menos una muestra de que me parece es una especie de ingenuidad quizá, pensar que si reformamos el sistema de jubilaciones el asunto financiero se resuelve como fuerte de magia, ¿no? No creo. A mí se me ocurriría como más bien, eres muy, este, correcto para ello, a mí se me ocurriría una falacia, ¿no? O sea, le estamos diciendo una mentira, porque al final de cuentas es decir, queremos jubilar esto, pero no se va a resolver, entonces digo, ¿qué caso tiene...? Sí, incluso puede ser un engaño, como dices, porque la gente puede estar dispuesta a discutir el asunto, algunas cuestiones de esa modificación, pensando pues en que la habilidad financiera estaría como consecuencia, o sea, una consecuencia de esta modificación. El hecho es que, bueno, esto que estamos presenciando ahora, nos muestra que algunas universidades, aunque han hecho esta reforma, el problema financiero no termina, así que no tenemos por qué pensar que si hacemos este cambio el asunto termine, ¿no? La otra, Mario, era el asunto que habíamos comentado ya en otras ocasiones, es, bueno, todo esto nos dicen que hace falta dinero, que el presupuesto se ha recortado, muchas cosas, ¿no?, que tenemos que modificar el régimen de jubilación y pensiones, pero hasta el momento la falta de transparencia en la universidad es prácticamente absoluta, ¿no? O sea, simplemente no sabemos, por ejemplo, cuánto ganan los rectores, los rectores, de qué privilegios gozan, cuántos años llevan jubilados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, muchas. Entonces yo creo que eso, pues habla mucho de, pues de que no sabemos qué se hace con tanto, tanto dinero, ¿no? Si todos cobraran lo mismo que cobra el penúltimo, el que acaba de salir, entonces sería un dineral, ¿no? Sí, claro, este, inclusive otra nota de reforma que apareció la semana pasada es que cuando se jubila la, o en el universitario de la Universidad de San Nicolás, recibimos un salario, una, pues digamos un dinero en efectivo que sería equivalente a 158% del salario normal. Es decir, si yo me jubilo, acabo ganando 58% más de mi salario original, lo cual es evidentemente una mentira. Es decir, hay una especie ahí como de, una falta de transparencia, no solo en el manejo del recurso de la universidad, sino incluso en la información que se da hacia afuera para presentar una situación como de jauja que tenemos los universitarios, como diciendo que se gana un dineral y que tenemos sueldos, pues terriblemente altos. Me llamaba la atención de esta semana que se estaba publicando que la SED está ofreciendo 21 mil pesos al mes a una persona que concurse para ganar una plaza, para dar clases de inglés en los niveles medio y medio superior. 21 mil pesos no lo gana mucha gente en la universidad. Es decir, solamente las personas con cierta categoría de plaza y antigüedad pueden superar esa cantidad. Entonces la gente a veces también desinformada piensa que los salarios que percibimos son terriblemente altos. Quizá, motivado un poco por una razón que era el rector de este problema financiero, de que percibimos algunas prestaciones por encima de lo que otras universidades perciben. Lo cual es relativamente cierto, porque la cuestión está que durante mucho tiempo, en lugar de incrementar el salario base, tú lo sabes, incrementaban prestaciones. En el afán de un poco pensar que nos convenía porque no se grababa con impuestos según las prestaciones. Pero ahora, pues igual se graban. Y si uno compara cuál es el salario base de un universitario de esta universidad a otras universidades, tenemos un salario base mucho menor. Eso explica entonces que si ganamos una cantidad más o menos similar, que tampoco somos los que más ganamos en el país, ni mucho menos en este nivel de edugreso superior, es porque tenemos prestaciones mayores para equilibrar el bajo salario base que percibimos. No, yo me incluyo dentro de los que ganamos menos de 21 mil pesos al mes. No sé, si me lo dijeran así, pues me voy a ir lentos, ¿no? Y la mayoría no gana 21 mil pesos, gana mucho menos. Esto es, este, la otra que valdría la pena quizá mezclar esto con esto de los damnificados, el chisme este de los partidos que, pues, se les va a dar 7 mil millones de pesos para sus campañas, ¿no? Y esto implica, pues, dos años del presupuesto de la universidad de Michoacán. Entonces, dice uno, bueno, pues, ¿qué pasó, no? Pues, hay demasiado dinero en algo que al final de cuentas nunca nos ha servido hasta la fecha. Estas elecciones nunca nos han servido, porque creo que el país va, desde mi punto de vista, en picada, no va peor. No se mejoran las cosas. Entonces, invierte mucho en elecciones. Ya vimos que es una falacia, también es una mentira, porque las elecciones en Veracruz, en muchos estados, en el Estado de México. Sí, sí, si la calidad de democracia fuera directamente proporcional al dinero que se le aplica, tendríamos, yo creo, que la democracia más perfecta del mundo, ¿no? Porque somos la democracia, pues, entre comillas, digamos, o el sistema que más le invierte dinero al asunto de los procesos electorales y este tipo de cosas. Así que se ve que no es de esa forma, ¿no? Ahora, con el asunto de los damnificados, tú lo sabes, ¿no? Algunos partidos ofrecieron rebajar o usar ese recurso para otro tipo de finalidades. Incluso el PRI propuso dejar de recibir lo que recibe de la federación para sus actividades procerigistas, electorales y todo. En una especie, me parece, como también de un ofrecimiento con, digamos, con mucha cola, como se dice, con alguna intención subrepticia por ahí. El hecho es que sí somos un país con una democracia disfuncional, ¿no? Que no acaba de cuajar, este, y sin embargo que sigue cada vez costándonos más. Entonces, eso, lo que pasa es que, bueno, es claro, ¿no? Si los propios partidos políticos regulan su propio financiamiento, pues, ¿qué habría que esperar, no? Los partidos políticos tienen la sartén por el mango en estas cosas, ¿no? Este, inclusive a nivel constitucional hay una determinación de que el financiamiento de los partidos debe ser de cierta forma. Por lo tanto, modificar se implicará hacer una modificación constitucional. Yo creo que en ningún país del mundo se incluye este asunto de financiamiento de los partidos en la Constitución. Aquí, si sucede, entonces, me parece a mí que incluso esas cuestiones de que vayan los rectores y gente de las universidades a, pues, digamos, a negociar, inclusive, ¿no? Con los grupos políticos en las cámaras de diputados y senadores el asunto del financiamiento, tampoco es así tan, digamos, tan gratuito, ¿no? Como me parece que es una forma también de negociar cosas que en la universidad siempre ha estado presente, ¿no? La vida política de la universidad ha estado siempre atravesada, ¿no? Por intereses políticos externos, ajenos, y eso explica también en gran medida la forma en que se maneja en este tipo de crisis en la universidad michoacana, ¿no? Es decir, yo, si lo veo ahora, digamos, desde un poquito una perspectiva más amplia, yo diría que esta situación de falta de financiamiento de la universidad y de un posible no pago a partir de la próxima quincena, se maneja más hacia afuera que hacia adentro. Es decir, como que hay que resolverlo más que discutiendo el asunto al interior de la universidad, se resuelve hacia afuera, ¿no? Es decir, negociando con gente de partidos políticos en instancias legislativas para poder tener el recurso, ¿no? Pero eso implica, digamos, compromisos que nadie conocemos, ¿no? Y que a la larga han estado presentes siempre en la universidad. La misma elección del rector, lo hemos dicho durante muchas ocasiones, ha estado siempre atravesada por esta decisión, ¿no? Que tiene que ver con instancias externas a la universidad para decidir quién ocupa el cargo del rector. Eso implica muchos problemas de legitimidad y de funcionamiento que se han señalado durante muchísimo tiempo y que no hemos sido capaces de modificar. ¿Qué salida le encuentras tú a esto? O sea, este problema que tenemos tan complejo en la universidad, ¿qué salida le encuentras tú y realmente cómo ves la correlación de fuerzas dentro del consejo universitario? Que se supone que es la máxima autoridad de la universidad. Bueno, salidas es difícil dar una especie como de receta, ¿no? Sí. Pero el chiste es que ninguna solución puede venir de forma razonable si no analizas también la situación de manera un poquito, digamos, objetiva y pues sin ningún tipo de temas tabú, por así decirlo, ¿no? Yo recuerdo que cuando el rector actual entró, hizo una reunión con consejeros profesores y yo le comenté, bueno, él decía que solicitábamos, que le proponíamos ahora, era un rector que mostraba como cierta disposición. Yo sí le comenté que se requerían dos cosas básicamente, ¿no? Una, el quitar temas tabú, es decir, hay temas que hay que entrarle de lleno, no que haces el estudiante, el mismo presupuesto de la universidad, la manera en que se eligen los directores, el rector mismo, que parece que en el consejo, pues nunca se discuten realmente, es muy rara la ocasión en que de manera abierta se debaten este tipo de temas. Y otra cuestión que también es importante es la comunicación directa del rector con los consejeros, ¿no? Y con la universidad en general, ¿no? Yo le comentaba que un gran vicio que tiene la Universidad Michoacán es que muchos de los problemas que aquejan a la universidad se discuten y se va anunciando lo que hay de atención a los mismos a través de la prensa, ¿no? Es más, tú mismo lo sabes, cuando el rector se determina, se elige quién es. No se necesita el consejo para darle cuentas al consejo de quién se eligió y por qué y cómo, ¿no? Se va a la prensa, es decir, todos se enteran uno por la prensa. Entonces, mientras no haya este contacto mucho más directo, un espíritu de análisis más completo también de lo que pasa en la universidad, pues no. En alguna, tú te mandaste un documento hace tiempo, en abril, creo, de la Ciencia Índica de Filosofía, donde comentábamos que se requería una reforma integral, al menos básica, ¿no? Es decir, cambiar el sistema de jubilaciones y pensiones, el régimen, pues sí puede, en alguna vez, hacer ciertos asuntos, pero no resolvería nada de fondo. No hará nada. Entonces, requerían algunas modificaciones, quizá al menos de entrada, para luego ir pensando cómo hacer una modificación más de fondo. Y tan solo creo que hemos descuidado la función que tiene la ley orgánica, ¿no? La ley orgánica, el marco jurídico tiene ley orgánica y estatuto universitario. La ley orgánica no puede modificar el consejo universitario, pero sí el estatuto universitario. Qué curioso, es que no hemos modificado más de medio siglo, porque la ley orgánica es del 86, el estatuto es de 60 y tantos, no 63, creo también. Entonces, eso significa que lo que tenemos a la mano de modificar, realmente no lo hemos hecho. Se han hecho reglamentos y manuales y cosas, digamos, alternativas al estatuto, pero no lo hemos modificado. Entonces, yo proponía, por ejemplo, una modificación de una ley orgánica bastante general, con lo que sea una ley orgánica realmente, que ponga los principios de la universidad, las estructuras básicas de la universidad. Y dejar al consejo el poder ir cambiando y modificando el estatuto universitario de manera más constante, porque sí está en manos del consejo hacerlo. Entonces, me parece que hemos dejado, como que confundimos mucho la situación. No se trata de cambiar la ley, cambiarlo todo de una sola vez y para siempre, sino que es una ley orgánica que sería como la constitución de la universidad, la parte más general, la parte doctrinal más importante y la parte más menuda, como más de reglamentos y cosas así. Irlo haciendo con calma, el consejo lo puede hacer paulatinamente, ajustándose a esta nueva ley, que sí de ciertos alineamientos y principios jurídicos generales e importantes, pero como que no se ha quedado en el pleno ni eso. Me parece que ningún rector ha tenido esa especie de claridad para decir, bueno, vamos a hacerle así y nos evitamos problemas. En conclusión, es los recortes, transparencia y diálogo con la comunidad. Sí, y reconocimiento de otros problemas que causan problemas financieros también, que el mismo rector los ha señalado y que no se habla a veces demasiado de ellos. Bueno, pues, May, muchas gracias. Adelante. Y, insisto, realmente la dignidad con la que pocos consejeros se manejan, a mí me da gusto que... Sí, porque muchas veces lo ven como que estuviéramos en contra de todo y queriendo ponerse en carilla a medio mundo, ¿no? Lo cual no es así. Sí. Bueno, gracias. Sí, gracias.